El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es éste? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense un momentito, queridos hermanos. El Evangelio de hoy nos permite hablar de Jesús y de la Iglesia. Sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y una imagen que se usa para hablar de la Iglesia es la barca. Jesús está con sus discípulos en la barca. Y Jesús está durmiendo. Jesús como verdadero hombre está durmiendo porque el Señor, como hombre, estaba cansado. Jesús es solidario con nuestros cansancios. Jesús es solidario con nuestros dolores. Jesús como verdadero hombre es solidario con los hombres. El Señor estaba durmiendo porque es verdadero hombre. Y dormir es muy humano. Y en ese momento, cuando Jesús está durmiendo, se levanta una tempestad. El mar se agita y parece que la barca se va a hundir. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, parece que la Iglesia se va a hundir? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de la Iglesia nos encontramos con momentos de gran dificultad? Parece que la Iglesia se hunde. Y se hunde porque la Iglesia tiene muchos enemigos. Hay personas que atacan a la Iglesia, directa o indirectamente. Hay personas que ponen trabas a la vida de la Iglesia. Y también parece que la Iglesia se hunde porque nosotros mismos no damos testimonio. Y yo, en primer lugar. Cuando nosotros no damos testimonio, hacemos que la Iglesia entre en crisis. Sin embargo, en la barca hay alguien que está durmiendo. ¿Quién es? Jesús. Los discípulos despiertan a Jesús. Señor, no te importa que perezcamos. Y Jesús, que estaba durmiendo porque es verdadero hombre, al despertarse, increpa el viento, calma el mar porque es verdadero Dios. Él tiene todo el poder. Jesús, como verdadero Dios, es el Señor de la creación. Y si en este momento Jesús quiere, se acaba la pandemia. ¿Sí o no, hermanos? Si Jesús quiere, lo dejamos todo en la mano de Jesús. Él tiene todo el poder. Nosotros estamos en la barca. Y la barca nunca se va a hundir. A veces parece que la Iglesia se viene abajo. Pero en la barca está Jesús. Y si nosotros desconfiamos del poder de Jesús, vamos a recibir la reprimenda que hoy Jesús le dice a sus discípulos. ¿Por qué son tan cobardes? Es que no tienen fe. Queridos hermanos, hay que cuidar nuestra fe. Nosotros creemos en Jesucristo. Él tiene todo el poder. Y creemos que la Iglesia no se va a hundir, aunque esté pasando por dificultades. Ahora que nos cierran los templos, ustedes no van a poder venir a recibir la Eucaristía. Pero ustedes están con el Señor, si tienen fe. Hoy hemos escuchado en la primera lectura uno de los mejores pasajes que hay en la Biblia para hablar de la fe. Para Dios no hay casualidades. Hoy, antes de que se cierren los templos, la primera lectura nos habla de la fe. Y nos dice la primera lectura, la carta a los hebreos en el capítulo 11, que la fe es garantía de lo que se espera. Hermanos, la fe te garantiza que vamos a salir adelante. Y dice la carta a los hebreos, la fe te da certeza de lo que no se ve. Nosotros no vemos a Jesús con estos ojos. Pero la fe nos da certeza de que Jesús está a nuestro lado, de que nunca nos deja. De que siempre nos acompaña. Y en la primera lectura, se nos pone como ejemplos de fe a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se nos dice que Abraham esperaba una ciudad, no construida con manos de hombre, sino una ciudad cuyo arquitecto y cimiento es el mismo Dios. Hermanos, nosotros estamos caminando a una ciudad indestructible, al cielo, a la vida eterna. Esta pandemia va a pasar. Cristo no pasa y Cristo trae vida eterna. Y si estamos con Cristo, estamos bien. Por eso, cuidemos nuestra fe. Y yo te invito para que todos los días hagas muchos actos de fe y que digas, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. Creo que Jesús está junto a mí. Queridos hermanos, ante esta situación tan complicada que estamos viviendo, hay dos posibilidades. O piensas que Dios te ha abandonado o te abandonas más en Dios. ¿Cuál es la alternativa correcta? La segunda. Hay que abandonarnos más en Dios. Y cuando nos abandonamos más en Dios, buscamos luces, porque el Señor nos ilumina, para mejorar el ambiente donde estamos. Somos más creativos, no nos vamos a quedar paralizados, porque el Señor quiere que actuemos. Por eso, cuidemos nuestra fe. Hoy vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, modelo de fe, la primera que creyó en Cristo, que nos ayude a todos nosotros, para que cada día nos abandonemos más y más y más en Jesucristo. Él está en la barca, que es la iglesia. Y por eso la iglesia nunca se va a hundir. Que así sea.